y hola a todos chavales que tal todo todo bien y os traigo un nuevo vídeo de galaxy wars donde la última dejamos aquí mismo bueno no en el lobby vamos a hacer otro nuevo episodio de galaxy wars va venga vamos me he cogido el kit browner browner me parece que se dice y somos los buenos he empezado antes desde el lobby la partida y me ha salido que este kit estaba full osea que ya no se podía coger pero no se que he hecho que me ha dejado coger este kit vale a uno ya los tropper kills son los estos los los estos los blancos y me mató y me mató vale nada se ha ido justo vamos bien esta partida tenemos que ganar todas las partidas que hemos jugado las hemos ganado pero eso es lo que yo decía que las habíamos perdido pero lo que ponía era que habíamos ganado no se que me dijo un amigo un amigo que era que habíamos ganado donde esta donde esta vale donde esta el que nos acaba de atacar ojo ojo pum vale vale un tropper kill otro esto luego nos da puntos matando a estos vale 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 Me ha matado...Pyro710 Venga va,vamos Esta partida la vamos a matar Vamos por aquí,les hacemos el guío por arriba Voy a echarle un turret Es como una ayuda Aún no he hecho 50 kits Me mato a una chica,sabes? Lo que si no lo vamos a cambiar de kit La de la espada,más padre,sí Es muy bueno ese kit,me gusta mucho Con la Q os recuerdo que podéis Soltarla esto así,mira como ha estado Me voy a pasar una vez,ahí Pepo Charca Vale Así funciona,sí Eso podéis hacer con la Q Olé Vale y no llega Deja a atacar Ojo,ojo,ojo,ojo,ojo,ojo,ojo,ojo,ojo Vale,vale Escóndete Uff A medio corazón eh No se ha dejado Ah,vale esto es algo Va,va,va Va,venga,va Vale Vale,al ataque No,no,no,no,no,no Ah tío Solkair Joder Con Solkair eh Ya he muerto 5 veces tío Esta partida está saliendo muy muy mal Le mando a correr este muñeco Por favor No se ha muerto No se ha muerto Joder como ha matado tío Encima me ha robado el Blackkiller el otro tío Venga Prosigamos Como si Y me voy Me voy a robar Y me voy a robar Vale Me voy a robar Y 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 me voy a robar Aquí está mi muñeco Vale Gain over Vale Me parece que hemos ganado unos él No sé No No sé No sé quién ha matado Bueno Vamos a hacer otra partida Esta se ha hecho muy corta No sé por qué A ver Aquí Venga va Vamos a dejar que se nos descargue el paquete Ahora vamos a hacer los malos Junte Venga va Vamos al trono Nuestro trono Nuestro trono Nuestro trono Es único Es único Es único nuestro trono A ver Vale Voy a tocar aquí Estamos en el trono A ver No sé por qué Ahora somos los malos Wow Este kit está súper bien Tiene muy buenos gráficos Venga eh A estos hay que ganar eh A estos hay que ganar eh Voy con este Vale Voy a atar Vale, vale Vale, le he matado yo también me parece Va, venga 10 segundos 9, 8, 7 5, 6, 5 4, 3, 2, 1 ¡Pah! Vamos, venga, va Vamos, vamos A ver, venga Esto tenemos que matar Vale, hemos matado Vamos, dos kills y dos deaths O sea, hemos muerto Dos veces y hemos matado a dos Mira la que estoy cansando Está de fiesta, de partidas Va, ya tenemos que matar Vamos a esperar 7 segundos Para que se nos ponga esa cosa Si hacemos el kit Va Voy, venga Vamos No se han dado ni cuenta Ahora sí Se han dado cuenta del drone ese Bueno 21 segundos R2, D2 4, 20 Venga, que tenemos ya esto Cogido todo Venga Venga Uno, venga El canal ha crecido bastante Hemos llegado a 134 suscriptores Y vamos bien Justo ahí Justo ahí Joder Lenda de R6 Joder Lenda de R6 Dios A ver A ver Así Venga, va Va Tanto venga Ahí va Voy a Hacer cierto El vídeo Así Y ahora Este es de quién Lo he tenido que dejar ahí Un toque La espada doble Que con esta Zumba es bien Usa el espada doble Ja Voy por aquí Pero yo como es mi pesa La cojo Va Venga Venga Vale Corre Tío Enderloque Tío Que manía me tiene Joder Justo cuando él me mata Siempre 17 o 20 segundos Con el enderloque Que calcino Que tío Por dios Vamos Vamos Voy a hacer una táctica Bastante buena Venga Acuera se ha dicho Venga que he hecho 5 kills Uhhh Oh Te voy por atrás Te voy por atrás Te voy por atrás al darte la vuelta aquí no he matado aiden ah no sol cae ya va voy a ir escondiendo mini al night nick 12 me tiene maniador 5,4,3,2,1 comienza el juego vamos no se cuantas kills irá la gente aquí no te pone así como como un plano a ver cuanto va la gente de bajas x uy, un lavazo me da con el lag eso es malo malísimo un lavazo me gusta quedado sin lag vamos a ver el mapa vale, nos echa muy bien vamos a ir otra vez vale, echamos esta la última y ya está ya va ahora los malos nos toca otra vez vamos a empezar vamos a empezar altitud venga el kit que queda de los burnos vamos a ir al de la espada vale joder a ver vamos al lado de los dos dedos uff ahhh es que así como que más rápido es que va más rápido ala ala ayúdenme a un lavazo venga a curarse venga que se cure tenemos que llegar a a casi 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 hagamos dos kills ya doble baja tú no te vayas maldito lag maldito lag dos kills joder lag me va a mal en internet y no te vayas vale vale cabrón aquí 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 ahí ya va ya va ya va bueno que le pasará qué le pasará Pues bueno A ver No sé cuánto habrá durado ya este episodio Pero poco me imagino Porque el lag O sea, el internet ya me ha dado de culo No sé de qué, esta semana se iba muy mal Bueno Pues dejo aquí Dejo aquí el episodio Si os ha gustado darle a like Suscribiros, agradecer mucho Compartir en redes sociales O en cualquier sitio también se agradecería mucho Suscribiros Y Adiós